Santiago Picato, presidente del Club Flor de Saigües. Santiago, ¿cómo surge esta idea de hacer un homenaje a esta persona que de acá del club? Bueno, la idea surge a través de la iniciativa de la familia Diegues, en realidad un amigo de Chuchin, José, sus hijos, hoy José está fallecido, su hijo, un hijo que vive en Italia, decidió hacerle un homenaje pintándole un cuadro y lo mandó desde allá para que se lo entregue la familia. Entonces la familia nos comenta a nosotros un poco esa iniciativa y nosotros decidimos organizar un homenaje de modo general a través del club, digamos, porque consideramos que ha sido una persona trascendente en la historia de Flor de Saigües y también porque creemos que los homenajes hay que hacerlo en el momento indicado que es cuando las personas están en vida, digamos. Así que bueno, por ahí surge la intención de la familia Diegues, como te decía, a través de Gastón Diegues y de su madre, que bueno, se contactaron con nosotros para, digamos, para hacernos conocer de su iniciativa y bueno, siendo un personaje de reconocida trayectoria en Flor de Saigües, además de eso, la escuelita de fútbol de Flor de Saigües desde el año 2003 lleva el nombre de Chuchisaz, o sea que es una persona muy reconocida en la institución y bueno, que es muy importante para nosotros. Inmediatamente dieron el sí a esta iniciativa que tomó la familia Amiga de Chuchis. Sí, seguro, seguro, porque como te decía, es una zona muy importante para el club Flor de Saigües y además porque también es muy importante para las instituciones reconocer su pasado y su gloria, porque también eso hace a que uno tenga un presente y un futuro al que aspira, digamos. Bueno, es muy joven, pero ¿qué sabés de Chuchis? Como jugador de fútbol, ¿qué le dio al club? Yo la verdad que no lo vi porque cuando Chuchis jugaba yo ni siquiera estaba en los planes, pero sí, así como manifestamos recién con los miembros de la comisión, nosotros que pasamos mucho tiempo acá adentro, escuchamos historias todos los días de Chuchis y historias heroicas de él y bueno, fue un jugador muy importante y que logró muchos campeonatos en la institución, pero que además también jugó y fue muy, muy importante en otras instituciones, como por ejemplo en el caso de las parejas, en donde también los reconocen todos los años, le hacen un reconocimiento porque fue el jugador más importante que tuvo el club. Además también un jugador que tuvo la posibilidad de jugar a nivel nacional en clubes grandes como Rosario Central y también tuvo la posibilidad de ir a River, pero bueno, después también él eligió quedarse en Flor del Saigo. Santi, afuera de este reconocimiento, de este homenaje, ¿proyectos dentro del club? ¿Algún evento cercano? Sabemos que mañana está la primera peña de folclore, de la danza y el folclore. Coméntanos un poquito sobre eso, ¿algún proyecto más? ¿Algún evento? Bueno, sí, mañana está la peña de la danza y el folclore, como bien podés decir, que es organizada por la gente de la subcomisión de fútbol infantil, bueno, que busca también qué es lo que venimos haciendo nosotros de hace tres años con lo que son las noches de tradiciones, tratar de gestar lo que es o de llevar adelante también un poco lo que es la cultura del folclore, que un poco incentivara lo que es la cultura del folclore, eso por un lado en cuanto a lo que es la subcomisión de fútbol infantil, por el otro lado los proyectos que estamos trabajando, o sea, el proyecto más importante que está llegando adelante el club, que es el de la pileta climatizada, que hoy en día lo tenemos por suerte, ya está techada la pileta y ya está casi terminada la pared posterior que da a la calle, y bueno, está instalada completamente, coloca todo lo que es el vaso natatorio, con la escalera y con los artefactos de climatización y de calefacción de la pileta, por lo cual en los próximos dos o tres meses, tres meses, yo calculo que vamos a estar inaugurando la pileta, que es un proyecto muy importante para la institución, trascendente para la institución, porque es el proyecto de infraestructura más importante de los últimos 20 años, y además porque es un sueño que el club ha tenido históricamente, o sea, lo que se hizo básicamente es tomar un proyecto histórico del club y tratar de llevarlo adelante con iniciativa de un grupo de la comisión directiva y también un grupo de subcomisión que se formó alrededor de eso. O sea que para cerca de la primavera, esa sería la apertura, digamos, la inauguración de la pileta climatizada. Esos son los plazos medianamente que tenemos en mente, hoy en día hemos recibido el apoyo de mucha gente, de mucha gente, digamos, personas privadas que les interesa la utilización de la pileta, pero también hemos recibido el apoyo del gobierno municipal, del acceso Pol, hemos recibido el apoyo muy fuerte de empresas como Econovo y como Escorza, pero también otras empresas como Emo, y también tenemos la suerte de contar con una espalda que es la Mutual Centro, que es otro proyecto que también se llevó adelante en los últimos tres años, que la Mutual Centro también nos ha permitido la financiación para llevar adelante la obra, que es muy importante porque hoy en día sabemos que para un club como nosotros contar con financiación es imposible, casi si nosotros no entramos al mercado financiero bancario para pedir un crédito para terminar una obra de este tipo. Hemos, por suerte, hemos tenido el apoyo de la Mutual Centro, que es la Mutual del Club Atlético de Flor de Saigo. Es una obra de más o menos de cuánto de inversión. Y es una obra que hoy en día ya lleva superado el millón de pesos, hoy en día ya lleva un millón, cien, ciento veinte mil pesos, y una obra que al finalizar la misma va a estar rondando el millón y medio, si no es más. Es una obra costosa, pero es una obra extremadamente necesaria, no solamente para Flor de Saigo, sino para la comunidad, o sea, por eso también la obra ha tenido muy buena repercusión de la comunidad y la gente ha confiado porque inclusive la gente que compró el bono, que apoyó, no es gente que sea a lo mejor hincha de flor. Por ahí hay muchos que son hincha de flor y por ahí hay muchos que no, que realmente consideran que es una necesidad hoy en día contar con una pileta en la cual se pueda hacer actividades acuáticas todo el año, porque hoy en día está en auge ese tipo de actividades, ya sea deportiva o terapéutica. Entonces, es una obra de extrema importancia y que además va a transformar la realidad del club porque va a cambiar el flujo de gente que hoy tenemos, o sea, va a sumar muchos socios y muchos deportistas que van a... Eso te iba a preguntar, te adelanta, te voy a preguntar. ¿Van a ser únicamente socios los que van a poder utilizar la pileta? No, nosotros normalmente, o sea, trabajamos con una cuota para socios y una cuota para no socios, pero bueno, la intención siempre es, o sea, la cuota para no socios siempre es mucho más cara que la para socios, entonces la intención es que todas las personas que practiquen un deporte en el club sean socios, porque además de practicar el deporte, el club vive de los socios y el club es, o sea, el club es un conjunto, no es solamente un deporte, porque para que esté la pileta climatizada tiene que estar el escudo de flor de salvo por detrás y para que esté el escudo de flor de salvo por detrás se requiere pagar la luz, estar al día en personería jurídica, un montón de gastos que hacen a la necesidad de que todos sean socios. Dentro de esta inversión, digamos, de lo que es la pileta climatizada, se van a abrir distintas ramas de actividad también para utilizar, ya sea natación, deporte, algún deporte acuático, ¿qué tienen planeado sobre eso? Sí, sí, casualmente estamos ahora en la organización de todo lo que es esa parte, porque, digamos, hoy en día fue arduo el trabajo de la gestión para conseguir el dinero, pero hoy en día la gestión del dinero ya está, la obra está casi concluida y además todo lo que es la cuestión organizativa o arquitectónica está definida, entonces lo que queda ahora es organizar la cuestión de la utilización o de una vez abierta la pileta. La intención que creo que tiene la comisión y el grupo de trabajo de la subcomisión que apoya es que haya actividades terapéuticas, como te decía antes, horarios para actividades terapéuticas, horarios en los cuales se dé clase de natación ya sea para adultos, para niños, y también horarios en los cuales haya la posibilidad de la utilización de la pileta libre, que eso es la intención que tenemos como grupo para llevar adelante esta pileta. Mirá, si sale el próximo miolando, si de acá hay un catío. Bueno, también un poco la apuesta a todo este tipo de obras es eso, también ha habido mucha gente que históricamente ha tenido que dejar a deportes como la natación, porque por lo costoso de viajar hasta Córdoba o Vida María para entrenar, hoy en día estamos dando también una respuesta a eso, y también tratar de proyectar, por qué no, como bien vos decís, de tener un deportista olímpico, yo no digo que sea la institución, sino también podría ser a nivel municipal, claro, como si vos decís, bueno, vamos a apostar a alguna disciplina o a las disciplinas olímpicas, que también puede ser una muy buena iniciativa. Bueno, Santi, muchos éxitos para esa nueva iniciativa, digamos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio.